Darío Gómez, reconocido como el rey del despecho, murió el pasado 26 de julio del 2022 en la ciudad de Medellín y tiempo después de su fallecimiento, se comenzó a hablar de lo que sería su vida en televisión. Ahora, durante una entrevista con Carlos Ochoa, el cantante Juan Duque, el comunicador aprovechó para preguntarle sobre lo que tanto se ha hablado con respecto a quién interpretaría el rey del despecho Darío Gómez, en lo que sería una supuesta telenovela sobre la vida del cantante fallecido. Se habló mucho del tema de Darío Gómez, que ibas a estar en Darío Gómez, ¿te gustaría? ¿Se va a hacer? ¿Qué sabes de eso? Le preguntó Carlos Ochoa, ante esto Juan Duque contó, asimismo yo sí voy, lo de Darío Gómez yo no he actuado pero me gustaría mucho. Carlos Ochoa le preguntó si le gusta la música de Darío Gómez, a lo que comentó sí, claro, no es mi género musical pero me crié escuchando La Vuelta en Marinilla y que ponían Darío Gómez y Darío Gómez yo sé cómo es la cosa, sé cómo disfrutarme la música de Darío Gómez. El intérprete de Por Ti Lo Digo, Juan Duque, busca quedarse con el supuesto papel ya que en sus historias de Instagram en agosto del 2022 dejó ver una conversación con uno de sus allegados con quien hablaba respecto al tema. Duque respondió a la pregunta a un seguidor que decía si es verdad lo que van a contratar para ser protagonista de Darío Gómez, a lo que éste respondió con un error de fecha. Hoy 3 de julio, 9 y media de la noche no me he contactado nadie para ser protagonista de Darío Gómez, pero es interrumpido por su acompañante quien le dice, par, si usted tiene que aprenderse sobreviviré, si no, no lo vayas a llamar nunca en la vida, nunca. Y la expareja de Linete Jiro insistió, si no me aprendo, Daniela, para que no me llamen, no me han dicho nada, vamos a ver si nos llaman, continuó. Estas son unos ciertos rumores de que éste podría interpretar a Darío Gómez, no sé dónde está el parecido, pero bueno, se hará esta novela, lo sabremos más adelante y les estaré contando.